aló mi amor si mi amor como se te ocurre que a bota 50 millones de pesos así mi vida y va llegando a la casa si estoy aquí en la tienda del profe de qué color es la bolsa roja me quiero que hayas una silla roja no hay más nada y arroja no hay más nada y roto y viendo para ver bueno sino que a mi mujer se le perdieron 50 millones de pesos no sabemos 50 millones pero tú no lo has visto por ahí yo no lo he visto bolsa mi hermano igual manera si yo la hubiera visto y yo le hubiera dicho ya que va a salir vos que era no sabemos cómo pagarlo hermano te lo agradezco mucho si te das el cuento yo te llamo no te preocupes 20 ya dale aló mi amor si mi amor cómo se te ocurre que a bota 50 millones de pesos así mi vida mi amor ese préstamo que nos dieron del banco tú como lo vas a bota así tan fácil mi amor si tú tú ibas llegando a la casa si estoy aquí en la tienda del profe si estoy mirando aquí de qué color es la bolsa roja me quiero que hay una silla roja no hay más nada y rosa no hay más nada y roto y viendo para ver yo estaba sentada en el palito que está aquí afuera en el cuadrito que está aquí a para ti le pregunto mucho que tengo aquí cerquita mano que todo bien bueno sino que a mi mujer se le perdieron 50 millones de pesos un préstamo que nos hicieron para pagar los servicios y la rienda y no sabemos cómo pagarlo 50 millones tú no lo has visto por ahí hermano yo no lo he visto bolsa mi hermano de igual manera así yo la hubiera visto yo le hubiera dicho ya que va a salir vos que era bueno mira estamos dando una recompensa por ahí voy a decir la profe para decir revisar por la cámara si yo la encuentro me imagino que alguien sabrá sentió ahí antes de ella y se la llevó lo agradezco ya gracias 50 millones no sé ni cómo vamos a hacer ahora porque nosotros nos ganamos el salario mismo no sabemos cómo pagarlo hermano te lo agradezco mucho si te lo encuentras no yo te llamo no te preocupes mentira dale la siguiente jajajajaja sonido no 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!